¿Qué es la presión parcial de oxígeno de al menos 60 milímetros de mercurio? Es fundamentalmente a aquellas situaciones en las que se produzcan hipoxemia, que es la indicación sin duda más frecuente en nuestro medio, como casos de agudización de pó, crisis de asma, neumonía o insuficiencia cardíaca. Y lo determinaremos por una presión parcial de oxígeno menor de 60 milímetros de mercurio o una saturación arterial menor del 90% en sangre arterial. Pero una situación que no debemos de olvidar nunca es que el oxígeno también está indicado de forma urgente en aquellos factores o aquellas patologías que produzcan hipoxia tisular, aunque no el paciente no esté hipoxémico, como pueden ser situaciones de shock, anemizaciones graves, intoxicaciones por cianuro, etc. De forma muy general, y además es un tema bastante confuso en la literatura o cuando uno revisa una guía de práctica clínica o un manual, los dispositivos de administración de oxígeno se pueden diferenciar en dos grandes grupos. El primero son aquellos sistemas de bajo flujo, que para mí es un término que confunde y que debería ser mejor de flujo variable. Son aquellos sistemas que no aportan todo el gas necesario para cubrir el volumen minuto que precisa el paciente. El paciente tiene que respirar aire ambiente y la mezcla, lo que le llega a él, va a ser una mezcla entre el aire ambiente y la cantidad de oxígeno puro aportado. En estos casos depende, obviamente, de la frecuencia respiratoria y del volumen inspiratorio que tenga el sujeto en ese momento. Serían los casos de las gafas nasales o, dentro de los más conocidos de este tipo, las mascarillas con reservorio. Por último, o en segundo lugar, están los sistemas de alto flujo, que yo creo que deberían de llamarse, y así no están reconocidos en los libros, pero que es más pragmático para todos, de flujo constante. Aportan todo el gas necesario que el paciente precisa, toda la cantidad de oxígeno que tú puedes predefinir si está bien administrado o bien instaurado o colocado el sistema. No depende del volumen minuto del paciente y, en este caso, la más conocida, el sistema con mucho más usado, serían las mascarillas tipo Venturi. Cada vez el sistema, de los que acabo de enumerar, tienen sus puntos a favor, sus virtudes, pero también tienen sus puntos en contra. Por ejemplo, las gafas nasales son muy cómodas, nos permiten hablar, comer, utilizar con ellas, son cómodas para el paciente, pero, en contraposición, no permiten usar flujos o utilizar flujos altos, mayor de 6 litros minuto, prácticamente no aporta nada al paciente por problemas de reservorio anatómico. Son de flujo variable, como acabo de comentar, y dependen de la frecuencia respiratoria, del volumen inspiratorio del paciente, con lo cual es posible que no estemos aportando en todo momento, aportando la misma fracción inspiratoria de oxígeno. Algo similar pasa con las mascarillas con reservorio, que no aportan toda la cantidad que queremos, porque depende un poco de la cantidad de aire, de oxígeno, aire ambiente que el paciente capte desde fuera, aunque en este caso sí que se consiguen saturaciones o concentraciones de oxígeno mucho más altos, que pueden llegar al 80%. Para ello es muy importante que la mascarilla esté muy bien ajustada a la cara y que la bolsa esté en todo momento hinchada con flujos desde el caudalímetro altos entre 6, 8, 10 litros minuto. Y por último están las mascarillas Venturi. Tienen la incomodidad de cualquier mascarilla, que no te permite hablar y comer, pero son las únicas que te permiten aportar una cantidad determinada, una concentración determinada, predeterminada y a priori conocida de oxígeno, de forma que puedes en todo momento saber el aporte que le estás dando al paciente. Aún así, para ello también hay que seguir las indicaciones del fabricante en cuanto a los litros minuto que le debemos de pautar a cada uno. ¿Qué dispositivo elegimos en cada caso? Bueno, pues también hay confusión o está poco reflejado en los manuales de práctica clínica. Desde un punto de vista lógico y de lo que acabamos de ver, en aquellos pacientes en que presentan una insuficiencia respiratoria no hipercámica y la hipoxemia es leve, en torno a unas saturaciones del 85%, presión parcial de oxígeno en torno a 50% o más, la indicación correcta y no hay hipercámica serían las gafas nasales por comodidad para el propio paciente. Si la hipoxemia es moderada, ya con valores o cifras por debajo de las comentadas, sería necesario aplicar ya una mascarilla Venturi, que nos permitiría utilizar concentraciones conocidas y unos flujos mayores. Cuando la hipoxemia es muy grave, no hipercámica, quiero destacar, podría usarse las mascarillas con reservorio, con la limitación que tienen de la claustrofobia y de que deben ser elementos de uso durante un tiempo restringido hasta la mejoría clínica del paciente y estar muy controlado. En casos de insuficiencia respiratoria hipercámica, solo podemos aplicar sistemas de concentración conocida porque podemos tener el riesgo paradójico de una hipercámica aún mayor. y acordarnos de que una cosa es la oxigenación, que podemos aportar con suplementos de oxígeno, y otra cosa es la ventilación, y que cuando la concentración de carbónico aumenta, es necesario ya recurrir a otras medidas, que serían la ventilación mecánica no invasiva o invasiva, según el caso. El inicio de las concentraciones que vamos a utilizar una vez elegido el dispositivo o no van a ser por un sistema clásico y convencional, que es un método de ensayo-error. Si un paciente presenta, por ejemplo, una presión parcial de oxígeno en torno a 50, o una saturación en torno al 80-85, le pondríamos una mascarilla Venturi al 24%, o unas gafas nasales a 3 litros. Pensando que si tuviera un paciente una frecuencia respiratoria y un volumen inspiratorio mantenido, cada litro puesto con unas gafas nasales significaría un aumento aproximadamente de 4 milímetros en su presión parcial de oxígeno. Y así jugaremos con las concentraciones y ajustaremos el ajuste, y lo realizaremos utilizando, en estos casos, de entrada un pulsosímetro. ¿Cuál es la precaución de los pacientes hipercámbnicos? Una precaución que debemos de tener siempre es en las situaciones en los pacientes sean hipercámbnicos. Y aunque esto está muy controvertido porque no se sabe muy bien a qué se debe, existen pacientes que, sobre todo que han tenido hipercámbnea previa y con flujos superiores de oxígeno, fracciones inspiratorias de oxígeno superiores al 35%, que pueden hacer o aumentar su hipercámbnea de forma paradójica. En estos casos, hay que tener un control mucho más estrecho, usar ventilación, usar una mascarilla tipo Venturi que nos permita usar un flojo conocido y realizar gasometría de control tras el ajuste inicial con el pulsosímetro. ¿Qué es la precaución de los pacientes no hipercámbnicos? Para ajustar la oxigenoterapia, una vez pautada, en los pacientes no hipercámbnicos, sin riesgo de que haya hipercámbnea, llegaría con hacer un ajuste de que estamos consiguiendo los valores de saturación de oxígeno que queremos solo con un pulsosímetro. Pero en aquellos casos en que existe hipercámbnea o haya un deterioro del paciente, será necesario siempre realizar, en los 30, 60 minutos o antes, si la condición clínica lo requiere, una gasometría arterial, ya que la pulsosimetría no nos va a dar información sobre la PCO2, la presión parcial de CO2, ni sobre el pH, que pueden ser elementos claves a la hora de tomar decisiones al respecto. Cuando en los casos de pacientes que le hayamos hecho una gasometría de control tras indicar y aplicar oxígeno, interpretaremos los datos de esta gasometría un poco también de forma orientativa. Si la presión parcial de oxígeno está bien, el carbónico no ha subido y el pH ha mejorado o está normal, pues en principio no haremos ninguna modificación. Si hay pequeños deterioros en alguno de ellos, haremos un seguimiento más estrecho. Si el paciente no somos capaces de oxigenarlo, pero el pH ni el carbónico suben, podremos permitirnos subir incluso la concentración de CO2 aportada a la fracción inspiratoria de oxígeno. Pero en aquellos casos en que, a pesar de oxigenarle o no, empeore de forma notable el carbónico o el pH, será obligado a hacer un seguimiento estrecho y en los casos adecuados, valorar la ventilación mecánica invasiva o no invasiva según cada caso y protocolo. Terminamos con los cuatro puntos claves que hay que llevarse en mente o que tener en mente siempre que hablemos de oxigenoterapia en situaciones urgentes. Hay que pensar que no está indicada en toda patología en la que haya hipoxemia siempre y que hay que pensar que hay situaciones de hipoxia tisular, donde también estaría recomendable realizar un tratamiento con suplemento de oxígeno. Es importante hacer una elección adecuada del dispositivo adaptada a cada situación clínica como las que hemos visto. El inicio puede o debe hacerse y suele hacerse por un método de ensayo-error, pero es fundamental controlar que le estamos haciendo un aporte de oxígeno adecuado y sobre todo esto en pacientes que tengan una hipercarnea previa, en los cuales los controles no van a llegar siempre a poder hacerse con pulso símetro y tendremos que recurrir en la mayoría de los casos a realizar alguna gasometría de control.